El centro penitenciario en San Sebastián, donde acaba de ingresar el empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños, junto con cinco personas más empleadas del Banco de Costa Rica, quienes permanecían en celdas del organismo de investigación judicial en el segundo circuito judicial de San José, a la espera de que se hiciera algún espacio en este centro penitenciario, donde descontarán una prisión preventiva de tres meses, impuesta por los jueces luego de la indagatoria que se realizó el sábado anterior, de alrededor de 13 horas, donde se impuso una prisión preventiva de tres meses para estas seis personas. Recordemos que también Mario Barrenichea forma parte de esa prisión preventiva, de estas detenciones que se efectuaron el viernes 3 de noviembre anterior, en horas de la madrugada y mañana. Sin embargo, Barrenichea ya fue ingresado al centro integral del adulto mayor en San Rafael de Alajuela, en la reforma, muy cerca de la reforma. En este momento ya estas personas, Juan Carlos Bolaños, junto con el gerente interino del Banco de Costa Rica, los subgerentes y el gerente corporativo del Banco de Costa Rica y otros dos empleados, ya ingresaron al centro penitenciario en San Sebastián. Luego de que alrededor de las dos de esta tarde, Adaptación Social girara la orden para que se pudiera dar el traslado de estas personas que estaban en lista de espera por la gran cantidad de privados de libertad que aquí permanecen. Pero toda esta información se la estaremos ampliando en nuestro resumen de Costa Rica Noticias a las 5 y 30 de esta tarde, así como también en nuestra edición estelar a las 8 de la noche.